Y nos vamos a las calles de Montevideo, nos ponemos en contacto con Matías Garro porque se está desarrollando un congreso de intendentes. Buen medio día, Mati. Efectivamente, Lucía, tal como lo decías tú, está sesionando por estas horas el congreso de intendentes que tiene varios temas para tratar, uno de ellos analizar un proyecto del senador Colorado Adrián Peña quien propone un proyecto para regular los ingresos en los gobiernos departamentales. Este congreso de intendentes tiene la particularidad de que va a ser el último del intendente Yamandú Ors, intendente de Canelones, quien dejará este cargo para dedicarse a la campaña política y pujar en las internas del Frente Amplio por ser el candidato a la presidencia. Estuvimos conversando con él y contestó respecto a esta última noticia que se dio de que la justicia archivó esa denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena. También le consultábamos a Yamandú Orsí respecto a los últimos actos oficialistas que se dieron, concretamente sobre la inauguración del nuevo centro de referencia en Casa Valle, donde dijo que le pareció un acto menemista, esto decía el jerarca. Como dos cosas, como Frente Amplista, con la convicción del camino correcto como fuerza política y como uruguayo con alegría, porque estaba deseando que rápidamente esto se aclarara o que la gente supiera que eso que está maravilloso, que todos disfrutamos que es delante de la arena, pasó por los procesos que tenía que pasar y la justicia habló. Ya está. Creo que nos hace mucho bien, no como Frente Amplista, sino como país. ¿El presidente de la República está haciendo campaña? Sí, un poquito. Un poquito, sí. ¿Qué dijo hoy en una nota? ¿Faltó menem en el acto del lunes? ¿Cómo fue que dijo? No, me sonó un acto muy menemista, por eso. ¿Se refiere al acto en Casa Valle donde se cuestionaron el color de los globos? O sea, es raro, ¿no? A mí me resultó raro, pero está bien. A ver, lo bueno es que eso está y que a la gente le va a venir bien, ojalá se use bien. Pero bueno, fue raro. Pero está, la gente es inteligente. No subestimemos tampoco. Pero sí hay que mirar que es bueno que exista. Por otra parte, Yaman Duorsi compartió las críticas de quien es el presidente de este Congreso de Intendentes respecto a las partidas económicas que destina el gobierno a las intendencias. Yaman Duorsi dijo que en caso de ser gobierno pretende tener un vínculo como el que tuvo el expresidente José Mujica con los gobiernos departamentales justamente para ajustar esos detalles. Aquí, en paralelo, en un rato, se va a estar desarrollando una actividad donde estará participando Carolina Cose justamente. Así que en caso de tener novedades, los estaremos convocando rápidamente. Muchísimas gracias, Matías.